¿Están para este parque o no? Es que mira, aquí hay un pico de una verranca No voy a ir por el pico de Trabia, no ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Ah, esto es el pico de Trabia ¡Pero hay un pico de Trabia! Me da una manierad de oro, pero lo pasé a mi, pero esto me da algo Si no puedo ocurrir a la pico, si the Killet No puedo pensar si hay un pico de Trabia Y a este lago de los picos, qué bonito ¿Puedo ver hacia bolita la celasa y cierto? Claro, porque es una ciudad metida sin un parque. Oiga, que vamos a ir otra vez al pobre. Jajajajaja. Nos vamos a ir para allá, pero nos vamos a ir otra vez al pobre. Los perros. Le dije que perros me arrastra. La arrastra. La arrastra. Es la cagada que tiene perros. Dale, dale, dale. Que perros me arrastra. En esta montaña. En esta montaña, en esta montaña. En esta montaña, en esta montaña. En esta montaña, en esta montaña. Todo el mundo quiere perros, hay pulmones. Ah, que es como un parque de perros. Ahí está. Ah, vale, dale. ¿Dónde está? Dale, dale. Acá va a estar en marco. La ciudad de Guadalupe Bien, bien. Yo dije que traíse el parque. No te dañales en la zona. ¿Y cuál es el hotel? ¿Y cuál es el hotel? ¿Y ahora qué? ¡A un plato siguiente! ¡Vale, listo! ¡Vale, vamos! ¡Y ahora hay que verán que levantéis! Son todas parque y ven en el final. ¡Y qué gracias! Pero no tiene que estar aquí. ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Qué diversión! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! ¿Ya? ¿Qué haces? ¡Vale, vamos! ¡Pamáme! ¡Nos metemos ahí! ¡Ya que esto es! ¡Pero no hay! ¡Acuérdate que hay un atracón! ¡Vámonos para allá mejor que el atracón! ¡No, por eso! ¡No, por eso! ¡Nos metemos el atracón está aquí! ¡Vamos a dar la vuelta a este parque! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuánto vale? ¿Dónde es? ¿Por qué lo hacemos? ¡Cuál vale 10! ¡Vale, vamos! ¡Venga! ¡Listo! ¡Vamos a hacerlo! ¡Vale! ¡Cuidra que está aquí! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! No, la señora tiene suerte. Tres, dos, dos... ¡Vale, vamos! Dres, dos, tres... Tres, dos, tres! ¡Vale, vamos! ¡Vale, vamos! Tres, tres... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!